La música Ya no sonríe más, se arregla toda Viva la discoteca, siempre baila sola Y a todos les da igual, no sigue moda Se prende como fuego, se carmen de olas Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, no sé a todas las horas Ay, 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 ay Buena bailar contigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, no sé a todas las horas Ay, 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 ay Buena bailar contigo, no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Y la amiga se vira y pierde el sentido en la salida Excauta, evasiva, cansada de mentiras, no quiere bailar más Esa de mi sueño se ve tan mona, dime quién te hizo daño La noche es tan sola, quién quiso utilizar, robarte toda Corazón inocente, tu mala hora ¡Electrolatino!